Hay como un discurso, un ambiente nacionalista, patriota, en varios países del mundo, para no decir todos, que de cierta forma me parece bastante conflictivo con el momento que está viviendo la Tierra, en el sentido que los golpes ecológicos de hoy en día no respetan o no toman en cuenta las fronteras. Es decir que una explosión atómica en un lugar, las aviaciones van a cruzar las fronteras, es decir que no entiendo mucho, entiendo por varias razones que no me gustan mucho, que no me interesan, tengo que interesarme, pero es decir que tenemos como un tipo de futuro, si tenemos futuro como especie humana, es un futuro en común que tenemos que desarrollar todos juntos, sin pensar en términos de África, Europa, América, dentro de cada continente, ni siquiera entre México, Estados Unidos, Argentina, pero más lo que necesitamos hoy es que cada uno olvida un poco sus especificidades nacionales para imaginar cómo salvar el pastel común que es esta hermosa tierra. y